La primera lectura de hoy está tomada del profeta Oseas en el capítulo sexto. Les invito a fijar nuestra atención en las últimas dos frases del pasaje que hemos escuchado hoy. Dice el profeta, quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Para quienes tienen conocimiento de la lengua hebrea, es evidente que aquí estamos ante un hermoso recurso literario que se llama paralelismo. El paralelismo es un modo de presentar una idea para que sea más fácil de recordar y para que quede expresada con mayor belleza, utilizando precisamente un paralelo. Entre la primera expresión y la segunda expresión se da o un complemento o un desarrollo o incluso a veces una oposición. Esto quiere decir que a través del paralelismo nuestra memoria guarda mejor la enseñanza y nuestra inteligencia la comprende mejor. Repito, sea porque se desarrolla más la idea, sea porque se presenta un contraste. El paralelismo está tan metido dentro de la mentalidad del pueblo de Dios que lo encontramos en muchas otras partes, incluso cuando la lengua original del texto sagrado no es el hebreo. Así, por ejemplo, encontramos en las palabras de Cristo varios paralelismos. Cuando nos dice Jesucristo, el que quiera ser el primero que sea el último, el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos, entonces nos está mostrando que eso de ser el último no es ser el último en la autoestima, sino ser el último es ponerse al servicio de los demás. Ese es un ejemplo de un paralelismo en el que la idea se desarrolla, se perfila. Pero volvamos al texto de Oseas, el del día de hoy. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Es evidente el paralelo que hay entre sacrificio y holocausto, porque de hecho, el holocausto es el sacrificio más perfecto, es el de mayor categoría, es el sacrificio por antonomasia. La palabra holocausto indica una forma de sacrificio en la cual la totalidad de la víctima es entregada a Dios, por ejemplo, a través del fuego. La raíz holos en griego indica la totalidad, indica el todo. Entonces, el holocausto es un tipo de sacrificio, de hecho, es el tipo más alto de sacrificio. Ahí se ve el paralelismo. Una vez más, volvamos al texto. Quiero misericordia más que sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Observemos que aparecen cuatro términos, misericordia y sacrificios la primera vez, conocimiento de Dios y holocaustos la segunda vez. Pero nos damos cuenta que los sacrificios van en paralelo con los holocaustos. Y es aquí donde el modo de la lengua hebrea revela su riqueza. Esto significa que la misericordia está conectada con el conocimiento de Dios. El paralelismo que se da entre sacrificio y holocausto nos invita, nos pone en la dirección de descubrir el paralelismo que hay entre la misericordia y el conocimiento de Dios. Dios, quiero misericordia más que sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y yo creo que estaremos de acuerdo en que, aunque es fácil encontrar el paralelismo entre los sacrificios y los holocaustos, no es para nada obvia la relación entre la misericordia y el conocimiento de Dios. Pero el texto está escrito, está presentado de una manera tan perfecta que tu mente empieza a asociar estas dos realidades. Y entonces nos preguntamos cómo es que se relacionan. Y viene en nuestra ayuda un pensamiento hermoso de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nos dice que además del conocimiento que proviene por la comprensión abstracta de ideas, hay otra forma de conocimiento, que es el conocimiento por connaturalidad. Así, por ejemplo, el conocimiento que tenemos de las personas que amamos, o las personas que tenemos cerca en general. Ese tipo de conocimiento proviene no tanto de ideas, no le hemos hecho un test psicológico tal vez al papá para conocerlo, no hemos visto la historia clínica de la mamá para conocerla, y sin embargo, en la convivencia, en el estar con ellos, en el participar de su naturaleza, los conocemos. Es el conocimiento por connaturalidad. Podríamos decir que es un conocimiento que brota, no por una idea que me dan, sino por una experiencia que yo tengo. Y ese tipo de conocimiento es el que está referido en este texto de Oseas. Efectivamente, el conocimiento de Dios no es tanto ideas que yo me haga sobre Dios, sino experiencia del modo como Él me ama de la misericordia que me tiene, y del modo como me invita a amar la misericordia que tengo hacia los hermanos. Y así, en la experiencia de la misericordia que recibo y que doy, ahí puedo tener un verdadero conocimiento. ¡Qué lección preciosa! ¡Qué enseñanza tan grande! Dios permita que en esta cuaresma, cale profundamente en nosotros, y se haga realidad en nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!